Uh, la arcilla polimérica me encanta porque es como jugar con plastilina, pero adulta, es como plastilina adulta. Uh, 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 me encanta, quiero. Uy, bebé, yo no sé si alguien aquí esté preparado para este nivel de joyón. Lo que necesitamos hacer es tomar los colores que queramos y vamos a encimar capas y capas de color. Ya tenemos aquí un pequeño hamburguesón, ¿no? Hamburguesón del color y ahora vamos a tomar un poco de papel encerado y vamos a empezar a enrollar nuestro hamburguesón. Internet lo corta con un hilo, pero yo me pregunto, ¿por qué no simplemente usamos tijeras internet? Ah, ya vi por qué, por qué queda culero, lo voy a repetir. Con un hilo vamos a cortar esto, ahora como con una agujita le voy a hacer así, ¿saben? que se embarra el color. Entonces les doy otra aplastadona. Están feos, amigos, ¿para qué los horneos si están feos? Bueno, los voy a hornear. Sí, es que yo no sabía usar arcilla polimérica, ahora sé, ahora soy más sabia, que ahora sé que tienes que ponerle algo abajo, como papel encerado, como si fuera un galletón, ¿sabes? ¡Gracias!